Claro que sí, vamos a tratar con más detalles este caso de la obesidad y de la obesidad mórbida, de la diferencia de qué tratamiento debe llevar este tipo de pacientes. Estamos con Patricia Padrón, ella es nutricionista. Patricia, ¿cuál es la diferencia entre la obesidad y la obesidad mórbida en este caso y los casos que se dan en Chile? A ver, atrizando nuestra realidad en Chile, tengamos en cuenta que los niños y en pediatría no se hace dieta. Se hace una pauta saludable, se involucra todo el grupo familiar, la abuelita, la nana, si hay una nana en casa, los papás, los hermanitos y se trata de tener todo este contexto, toda la familia en este tipo de esquema para poder ayudar al niño. Si es un solo miembro de la familia, si son todos los miembros de la familia los que están con sobrepeso u obesidad, se involucra todo el grupo familiar. Como segunda instancia, la meta a alcanzar a corto plazo en estos niñitos es que no suban de peso, porque ellos están en proceso de crecimiento. Entonces la talla y el peso se debe promediar. Si este niño está con 10 kilos de más y yo le propongo que me crezca en estatura y que me mantenga el peso que tiene, este niño me va a hacer caso y no es dieta restrictiva en calorías, se le saca lo extra que sería grasas, comida chatarra, se le pone a hacer ejercicio pauteado, que él tenga condición física cada día más, que tenga fraccionado en cuatro comidas, que tenga colaciones saludables, que tenga un bajo consumo de sal. ¿Cómo sabemos que un niño tiene una enfermedad como esta, que un paciente tiene obesidad? Me decías que podría tener 25 kilos de sobrepeso y la obesidad mórbida podría llegar hasta los 45 kilos o un 100% de su peso normal. Yo te aclaro dos conceptos. En adulto son 25 o 40 kilos. En pediatría es el doble del peso ideal. No son kilos. Si yo tengo 12 años, estoy pesando 80 kilos y mi peso mínimo permitido son 25, 30 kilos, ese es el excedente. O sea, estoy duplicando el peso ideal. Eso es obesidad en pediatría. ¿Cuáles son las causas entonces de obesidad en Chile? Sedentarismo, el bajo consumo de frutas, verduras, el poco consumo de fibra dietaria, el poco consumo de agua pura y el aumento de grasas en la dieta, en lo que comen. Y en esto entran, por supuesto, que las comidas chatarras. Las comidas chatarras. Muchos de los niños no desayunan. Se van... Primera indicación, no desayunan. ¿Qué es lo que hacen a primera colación, a primer recreo? Cualquier golosina, chocolate, porque ellos requieren energía para poder funcionar en el colegio o en el liceo. Pero esta baja de azúcar los obliga a comer azúcar rápida, que son chocolates o grasa tipo ramitas, o son golosinas que son extras a la pauta saludable. ¿Qué viene después? Como entra en un desfase de ayuno y de desayuno que no desayunó, va a almorzar un plato abundante. O sea, en este caso también deberemos tener conciencia nosotros, los papás, los adultos y la red de apoyo alrededor de este niño para que pueda tener un tratamiento como es adecuado, digamos, lo que se recomienda. ¿Qué es lo que se hace como primera indicación? Que desayunen. Que no lleven dinero al colegio. Que se le compre fruta y verduras. Que si el niño no come fruta y verduras, él empiece a elegir por colores bonitos. Que los almuerzos sean lo que verdaderamente comen todos los niños. Cosa de que no se desentone un poquito el niño, que sea un niño a dieta. Se le da una pauta saludable. Que se aumente el consumo de agua pura. A media tarde repetir el desayuno. Y en la cena, un plato liviano. Pero que todos se sienten a la mesa. Primera indicación que no coman frente al computador, no frente a la tele. No coman jugando. Tengan un metro cuadrado delimitado para la cocina, para la comida. De eso entonces entramos a hablar de la educación. Educación en alimentación a un grupo familiar que tiene problemas de sobrepeso y obesidad. Cuando los niños entienden que no es restrictiva, que no es dieta, los niños aprenden. Uno les enseña juegos con semáforos, les enseña a leer los rotulados de los envases. Y cuando ellos se les motiva de que si dejan de subir y van a crecer, lo hacen. Perfecto. Es emocionante para un niño que le diga, va a ser grande. Ya. Juan Carlos, le vas a hacer una pregunta a la doctora. Bueno, es que, ¿sabes lo que pasa? Buenos días, doctora. Lo que pasa es que me llegan consultas por Twitter. Claro, todos dicen, están hablando de los puros gorditos. Pero dice, y yo con las ganas que tengo que mi hija, que está flaquita, engorde y no quiere comer, también me preocupa. Yo sé que hay otro tema. Pero hablamos de lo mismo, que tiene que ver con hábitos y educación alimenticia. Alimenticia. Es mejor tener un niño delgado, con poco apetito, pero en algún minuto cuando tenga hambre va a comer, que tener un niño sobrealimentado y pintando para obeso, ¿no? A ver, se nos salió de las manos un poco la problemática en Chile con el sobrepeso y la obesidad, en pediatría. Con los niños bajo peso, el niño bajo peso es porque tiene una capacidad gástrica disminuida. Él nace con esta capacidad gástrica disminuida. No es que se debilite, pero en el minuto que él tenga necesidad de glucosa cerebro, él va a pedir comida. Esto es lo que uno trata, no sobrevitaminizarlos. Uno se angustia de mamá que el niño no te coma nada. Entonces empieza uno a suplementarlo con vitaminas, simulante el apetito, jarabes. ¿Qué es lo que pasa crónicamente con estos niños? Yo sí que se ha visto, un niño bajo peso que fue suplementado con vitaminas va a debutar con sobrepeso y obesidad cuando sea adolescente. O sea, si tiene hambre, él va a pedir comida, punto. Espera, que espera, él va a pedir comida en su minuto. Y son niños que tienen capacidad gástrica reducida. Ahora, ¿qué tendríamos que tener ojo con estos niñitos bajo peso muy delgados? Que su curva crecimiento en el control pediátrico reporte que está muy chico de estatura. Ya, eso sería preocupante. Ahí, a eso es lo preocupante. Ahí habría uno que apuntalarlo mucho en ver lo que es lo que está comiendo. O si el niño de verdad es manipulador, no todos, con la comida. ¿Y qué prefiere comer golosina y no comida comida? Cada vez chico mañoso. Muchos allá sí que prefieren jugar que comer. Uno con tal que engorde ya cómete los chocolates. Cómete lo mismo, porque hay uno que botan la toalla. Ok, muy amable, doctora. Muchas gracias. No, me pueden pedirle a ayudarlos. Gracias. Claro que sí, pero de esa manera también sabemos que es engordar, pero no de manera sana. La recomendación entonces es hacer ejercicios, bajar ese consumo excesivo de calorías. Y además de comida chatarra, debemos comer sano. Háganle a sus hijos un plato que sea atractivo y saludable. Así nos despedimos y seguimos recorriendo Santiago. Nos vemos. Gracias, Gabriela.